¿Quieres conocer modelos de zapatos que te hagan lucir femenina? Pues entonces este video es para ti Antes que nada Angelitos, me presento Yo soy Cristina Angel, por si no me conocías Pero hace mucho más que alargar esta introducción ¡Comencemos! Angelitos, y vamos a comenzar con los zapatos de tacones Yo sé lo que ustedes van a decir Cris, pero los tacones para mí son súper imposibles Son súper incómodos No te preocupes que para ti también van a haber zapatos planos Les voy a dar algunas clasificaciones de zapatos planos Que te pueden hacer lucir femenina Pero no desviéndonos mucho del tema Vamos a comenzar con los tacones ¿Por qué? Porque suelen ser aquellos pares de zapatos O aquellos tipos de pares de zapatos Que solemos asociar más frecuentemente con la femenidad Y vamos a comenzar hablando de unos modelos súper clásicos y básicos Que son los pumps Me encanta hablar de los pumps Porque son fáciles de combinar con cualquier tipo de outfit Y además en la actualidad vienen de diferentes modelos Los colores, los tacones vienen de diferentes tamaños Vienen de diferentes estampados con diferentes accesorios Entonces pueden encontrarlo de cualquier modelo Los pumps son un sí o sí El siguiente modelo que es bastante parecido al primero Son los estiletos Estos tipos de modelos de zapatos También pueden ayudarnos a lucir femeninas y más estilizadas Siempre cuiden que para que no se les haga incómodo El tamaño del tacón no exceda los 10 centímetros Y cuando sentimos que un tacón es ya más excesivamente incómodo de lo normal Pues entonces ya tenemos que revisar la calidad del zapato La tienda o la marca de la que lo compramos Porque puede estar relacionado, valga la redundancia, a la calidad Entonces es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos Con los zapatos en los que invertimos No culpar al modelo de zapato en sí Sino revisar un poquito más allá Ya para modelos más ejecutivos de oficina Que pueden ser un poquito más cómodos Están los Dior Side Son unos modelos bastante clásicos También de tacones Y nos pueden servir para estos ambientes Donde requerimos un código de vestimenta más ejecutivo Por otro lado están los Big Toe Que son aquellos que tienen una abertura en la parte frontal del zapato Puede ser que de pronto para la oficina No se vean tan 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 elegantes o tan acertados Sin embargo también pueden ser utilizados en estos ambientes laborales Para cualquier ocasión que sea que vaya a utilizar los Big Toe Estos suelen venir con tacones excesivamente altos Trata de buscar un modelo que tenga un tamaño de tacón Que no te haga sentir incómodo Y como ya dije previamente que no exceda los 10 centímetros Otros modelos de zapatos que son súper súper femeninos Son los modelos de zapatos tipo espadrila Que estos pueden vender inclusive con tacones de plataforma Tacones corridos de plataforma En algunas circunstancias muchas personas pueden decirte Que de pronto las plataformas no se ven tan elegantes Pero dependiendo del tipo de zapatos de plataforma que escojas Puede hacerte ver súper elegante, femenina y delicada Entonces los espadrila en este caso son nuestra mejor opción Por otro lado también están los tipo Mary Jane Que estos tipos de zapatos vienen en modelos que son un poquito como más escolares Con estas vibras preppy y son súper femeninos y delicados ¿Te gusta el estilo preppy? Pues entonces estas clasificaciones son para ti Estos siguientes modelos de zapatos de los que te voy a hablar Siguen más o menos una línea del último que te mencioné ¿Recuerdas los Mary Jane? Bueno, estos también son un estilo bastante preppy Pero nos pueden hacer lucir femeninas Si los combinamos con unos outfits súper delicados y femeninos Y son los zapatos tipo oxford O los zapatos tipo moccasines Estas dos clasificaciones tienden a tener una apariencia bastante masculina Yo sé lo que ustedes van a pensar Pero, pero como ya les dije Los zapatos nos pueden hacer lucir femeninas Si escogemos el outfit preppy correcto Entonces, combinarlo con una minifalda plisada en un tono claro Puede ayudarnos bastante Con una falda plisada en general en cualquier tonalidad Puede ayudarnos bastante Y nos va a hacer ver sumamente femeninas Si quieres lucir femenina Pero elegante y a la vez antepones tu comodidad Pues entonces estos siguientes modelos de zapatos son para ti Vamos a comenzar con los más clásicos de los clásicos Que son las zapatillas tipo bailarinas Sobre todo las que realmente se asemejan a zapatillas de bailarinas Nos hacen lucir sumamente femeninas Y las podemos combinar con faldas, con vestidos y con pantalones Las podemos combinar con una infinidad de prendas Y son sumamente delicados Siguiendo esta línea de zapatos Si queremos por ejemplo un outfit un poquito más despreocupado y clásico Pues entonces podemos irnos por los tipos Mule Estas zapatillas son una decisión correcta Si queremos vernos de una manera un poquito más relajada Si vamos a ir al supermercado Son súper cómodos Pero nos pueden aportar de igual forma ese toque de elegancia y femenina También por otro lado están los tipo bote o dog side Que son otro modelo de zapatos Que ya yo he mencionado inclusive en videos anteriores Son si te gustan ya los modelos de vestimenta O los estilos más navy Más marinerito Más tipo sailor Pues entonces este par de zapatos Este tipo de par de zapatos Va a ser totalmente para ti De hecho he visto modelos súper femeninos En tonos bastante pasteles Rosaditos, liritas pasteles En tonos nude Y estas tonalidades específicamente en estos modelos de zapatos Pueden hacernos ver con outfits súper relajados Más deportivos Pero a la vez súper femeninas y delicadas Y por último no me puedo olvidar de los tipo loafer Los cuales también pueden venir en modelos de tacón Entonces es como un 2x1 esta clasificación Porque puedes encontrarlos en modelos planos Pero también puedes encontrarlos en modelos de tacones Y para terminar Angelitos Vamos a nombrar las 3 últimas clasificaciones Que yo englobé dentro de los pares de zapatos Que pueden hacerte lucir femeninas Pero primero antes que nada Les quiero mencionar que esto tampoco es magia Debemos también de saber escoger los otros complementos O el outfit con los que nos vamos a poner estos pares de zapatos Porque así como nos pueden hacer lucir femeninas Puedan lograr el efecto contrario Si no sabemos balancearlo con el outfit que escogemos Seguimos con los modelos de zapatos tipo kiten Los cuales en la modernidad se han puesto bastante de moda De hecho de estos modelos kiten También quiero salirme un poquito para darles un datico curioso A todas mis chicas que son de bajas estaturas Porque los zapatos de punta Los zapatos que terminan en punta Pueden ayudarte a alargar tu figura O sea que no tiene que ver mucho con la clasificación que les estoy dando Pero es un dato curioso que les suelto así alrededor del video Porque de pronto les puede servir bastante También tenemos los modelos de zapatos spool Y por último los modelos de zapatos escarpet Yo quiero que me dejen saber allá abajito en los comentarios Cuáles de todas estas clasificaciones de zapatos que yo les mencioné Es su favorita o en cuáles están más interesados en incursionar Como podrán ver yo no les hablé de una marca en específico No les hablé de un color en específico Sino de modelos de zapatos Para darle mayor libertad a que encontrando este modelo De acuerdo a su presupuesto, al color de su gusto Las tiendas en las que más les guste comprar Cual se les haga más fácil poder encontrarlos Pero si quieren que ya les dé recomendaciones más específicas También pueden dejármelo saber allá abajito en los comentarios Muy bien Angelita y gracias por haber visto el video del día de hoy Les mando un gran besote y muchas bendiciones No olviden dejar su like si les gusta este tipo de contenidos Y tampoco suscribirse si les gusta recibir este video De estilo personal, imagen personal, modas y estilos femeninos y delicados Aquí estoy yo para servirles, Cristina Engels Que Dios me los bendiga grandemente y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!